Me gusta el dulce de tus manos cuando tocas las seis cuerdas Te escribo aquí sentado, tú sentada a mi izquierda Te regalo mis ojos pa' que nunca te me pierdas Mis manos pa' que te cuiden, mi boca pa' que la muerdas Lo que me pasa contigo no me pasa Hay gente que te mueve y con nadie se reemplaza Tú solo te mueves y no sé lo que me pasa Pero pasa, mi amor, que estás en casa Y yo no tengo un plan, 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 plan Yo tengo flores pa' quemar Tengo mi voz y es de ah, ya, ya, ya Y que te pone a temblar Y yo no tengo un plan, 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 plan Yo tengo flores pa' quemar Tengo mi voz y es de ah, ya, ya, ya Y que te pone a temblar Toco tu cuerpo y siento que lo conozco de siempre Se me aprieta el tórax, se me arruga el vientre No creas en mis palabras porque de costumbre mienten Pero mírame a los ojos y dime qué sientes si el amor es la guerra Donde matan sin disparar Sabes dónde empieza, más no dónde vas a parar Conozco tus curvas de memoria Por cada día juntos una historia Siempre vienes a mi vida como un huracán A ver si un día se aline y las cosas se dan Porque tú sabes que estoy libre y vivo loco Yo sé que te tocan, pero no como te toco Tus deseos son míos Y si me lo permite yo te mato a ese vacío Y yo no tengo un plan, 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 plan Yo tengo flores pa' quemar Tengo mi voz y es de ah, ya, ya, ya Y que te pone a temblar Yo no tengo un plan, 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 plan Yo tengo flores pa' quemar Tengo mi voz y es de ah, ya, ya, ya Y que te pone a temblar Yo, apriétame, mírame, asfixiame Hasta que ya no me quieras Hasta que ya no me quieras Abórcame, escúpeme, tómame Gritabas pa' que no me fueras No querías que me fueras Mientras suena esta canción Bésame sin explicación Yo hoy me vestí para usted Pa' que me desvista usted Y mientras suena esta canción Bésame sin explicación Yo hoy me vestí para usted Solo pa' que me viera usted Porque te gusta el feeling de este muchachito No me importa lo que traigas, te lo quito Usted y ese flowcito Y ese cuerpito Y esas nalgotas, ay, bendito Tú haces que vuelva y caiga Vuelva y caiga a tus pies Tú sabes cómo hacer que caiga sin fallo Caiga otra vez Siempre hay una excusa pa' alejarnos Como tres o cuatro para vernos En un lugar bonito yo te guardo Angelito con los ojos del infierno Que haces que vuelva y caiga sin fallo Vuelva y caiga a tus pies Tú sabes cómo hacer que caiga sin fallo Caiga otra vez Mientras suena esta canción Sion, 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 sion Bésame sin explicación Sion, sion, sion Que hoy me vestí para usted Pa' que me desvista usted Y mientras suena esta canción Sion, 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 sion Bésame sin explicación Sion, sion, sion Que hoy me vestí para usted Solo pa' que me viera usted Solo pa' que me viera usted Una mirada tuya apaga todo Con muy poco no nos falta nada Soy maromero y yo le encuentro el modo Y también si quieres te hago trabalada Esa manera tan distinta en que me miras Y cómo sabes escuchar mis melodías Son esas formas las que no se olvidan Y ese tesoro me regalas cada día Yo nunca tuve tanto y no pido más Yo nunca tuve tanto y no quiero más Yo, tú sabes mi flaca que por ti daría La vuelta completa a la esfera Mi cuerpo es tuyo, mi alma también Conmigo, haz lo que quieras Lo acepto, lo cuido, lo llevo conmigo Y no lo tomo a la ligera Contigo entendí que se vale el error Y quererse de todas maneras De malas De buenas De risas Y penas Con manos vacías Y las manos llenas Me gusta tal como suenas Me gusta tal como suenas Me gusta tal como suena Yo nunca tuve tanto y no pido más Yo nunca tuve tanto y no quiero más Es que tú tienes todo lo que necesito La gloria en tu boca y en tus ojos pequeñitos Es que eres magia entera y yo me derrito Siempre serás mi lugar favorito Es que tú tienes todo lo que necesito Es que tú tienes todo lo que necesito La gloria en tu boca y en tus ojos pequeñitos Eres magia entera y yo me derrito Siempre serás mi lugar favorito Yo nunca tuve tanto y no pido más Yo nunca tuve tanto y no quiero más Yo nunca tuve tanto y no pido más Yo nunca tuve tanto y no quiero más